Buenos días, entonces vamos a dar inicio a nuestra actividad. Bienvenidos todas y todas a esta nueva sesión de la comunidad pregunta. La comunidad pregunta es un espacio institucionalizado por la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Lo hacemos desde nuestra Oficina de Extensión y Proyección Social y es un espacio que hemos construido precisamente para abrir canales de comunicación, de diálogo y facilitar el acceso a información y de comunicación a la sociedad en general y a las personas de la comunidad en particular. Nuestra idea es resolver inquietudes, dudas sobre asuntos, por supuesto, algunos que tienen que ver netamente con el sector salud, pero también sobre asuntos y papeles que están en manos de otros sectores del desarrollo social y que, por supuesto, afectan nuestra salud. Es desde la concepción de la salud pública que reconoce que la producción de la salud es un asunto que involucra muchísimos sectores, muchísimas profesiones, que es un asunto interdisciplinar, interdisciplinar, intersectorial e incluso hoy se habla de asuntos transectoriales. En el día de hoy tenemos entonces al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tenemos especialmente invitada a la profesional Natalia Girón Perdomo. Ella es profesional del Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el tema particular que vamos a tratar es el tema de hogares infantiles infantiles de Cali. Yo le voy a pedir a la doctora Girón que haga una presentación un poco más amplia de su perfil y la actividad entonces se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero, la doctora Natalia nos va a hacer una presentación del tema, del instituto también, de la institución que representa del tema particular de los hogares infantiles de Cali. Y posterior a esa reunión, entonces vamos a hacer una ronda de preguntas para que la doctora Girón pueda contestarlas y resolver dudas, inquietudes o incluso también recibir sugerencias del auditorio frente al tema. Entonces, en este momento voy a cerrar mi micrófono, voy a apagar mi cámara y los voy a dejar con la doctora Natalia Girón para que ella se presente y avance en su intervención. Muchísimas gracias, de nuevo buenos días y espero que la jornada sea muy importante para todos y todas ustedes. Bueno, muy buenos días. Como ya lo dijo Constanza, mi nombre es Natalia Girón Perdomo. Soy licenciada en educación para la primera infancia y magíster en alta dirección de servicios educativos y en el momento soy asesor de primera infancia del director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para el Instituto Colombiano es un placer poder estar en esta reunión, poder compartirles, las diferentes acciones que realizamos por los niños y las niñas de primera infancia de nuestro municipio y a su vez poder despejar dudas y escuchar sugerencias que tengan para nosotros. Bueno, entonces, como les estaba contando, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues tiene entre sus acciones un grupo que realiza toda la atención de promoción y prevención a la primera infancia, tanto del municipio de Cali como del Valle del Cauca. Entonces, la idea de esta presentación es poderles mostrar los diferentes servicios con los que contamos para la atención que les estoy mencionando. Entonces, en esta diapositiva pueden ver las generalidades de nuestras atenciones que tienen como objetivo principal potenciar el desarrollo integral de nuestros niños y niñas de primera infancia a través de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral. Entonces, tenemos estrategias pertinentes y oportunas de calidad que hace que los niños y las niñas puedan tener el goce efectivo de sus servicios. Nuestros servicios como tal están direccionados para mujeres gestantes, niños y niñas desde su nacimiento hasta los cuatro años, 11 meses y 29 días. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de servicios ya que nos permiten como clasificar las atenciones que tenemos para nuestros niños. Entonces, el primero que les quiero mostrar y como lo pueden ver en pantalla es la modalidad comunitaria. En la modalidad comunitaria contamos con varios tipos de servicios. Están los hogares comunitarios de bienestar agrupados y los hogares comunitarios de bienestar integrales. Más adelante vamos a poder ir visibilizando cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Esta modalidad comunitaria atiende preferiblemente a niños y niñas desde los 18 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días que habitan en nuestras zonas urbanas o rurales pertenecientes a familias focalizadas de acuerdo a los criterios definidos por el ICBF. ¿Qué hacemos en esta modalidad? Y es que atendemos a nuestros niños y a nuestras niñas 5 días a la semana de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y el talento humano que está a cargo de nuestros servicios es una madre o un padre comunitario principalmente. Estas personas son personas muy influyentes en la comunidad y por esto se llama modalidad comunitaria porque ellos son muy importantes para su comunidad y brindan la tranquilidad a los padres y madres de familia para poder dejar a sus niños a su cuidado. Aquí podemos ver un cuadro donde podemos ver cuáles son las diferencias del hogar comunitario de bienestar que es la atención en casa de una madre comunitaria la cual tiene 12 niños por unidad de servicio. Mientras que el hogar comunitario agrupado se ha buscado un lugar de la comunidad por lo general es en casetas comunales donde se reúnen desde dos a siete madres comunitarias con 12 niños cada una y esto les permite a ellas por ejemplo turnarse para la preparación de los alimentos de los niños, turnarse para el cuidado de los mismos y poder brindar como una atención de más tiempo a los mismos. Y por último encontramos el hogar comunitario de bienestar familiar integral. Este hogar comunitario no lleva mucho tiempo en el piloto lleva solo dos años y lo que encontramos aquí es que además de que está la madre comunitaria atendiendo a nuestros niños y a nuestras niñas hay un acompañamiento psicosocial. Ese acompañamiento psicosocial lo convierte en una atención un poco más integral y hace que haya un coordinador pedagógico, un profesional en salud y nutrición y un profesional psicosocial que hace que hace un acompañamiento rotativo al trabajo que diariamente hace nuestra madre o nuestro padre comunitario. Esa es nuestra modalidad comunitaria. Otra modalidad con la que contamos entonces es la modalidad institucional. Aquí están los centros de desarrollo infantil, los hogares infantiles y el centro de desarrollo infantil en centro de reclusión. Estos son lugares donde atendemos más cantidad de niños, ¿cierto? Donde no está la madre comunitaria solo atendiéndolas, sino que cuenta con un equipo interdisciplinario permanente para la atención de sus necesidades. En esta modalidad atendemos prioritariamente a los niños entre dos y cuatro años, once meses y veintinueve días, pero pueden ser atendidos entre los seis meses y dos años cuando su condición así lo amerite. Cuando definitivamente el niño o la niña que vive cerca al CDI o al hogar infantil necesite la atención y que también el espacio cuente con las condiciones requeridas para lo mismo. Igualmente que en los hogares comunitarios atendemos cinco días de la semana de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, pero en este caso contamos con un coordinador, un auxiliar administrativo, los agentes educativos, auxiliares pedagógicos, profesional en salud y nutrición, psicosocial, auxiliar de servicios generales y manipulador de alimentos que permite brindar una atención completamente integral a nuestros niños y niñas de primer infancia. En esta modalidad institucional, como les conto, está el Centro de Desarrollo Infantil, que es un servicio pensado para niños y niñas, hijos de padres sin empleo o con empleos informales. Esta diferenciación es muy importante porque el Centro de Desarrollo Infantil es completamente gratuito para todos nuestros niños y nuestras niñas, como les dije, hijos de padres padres sin empleo o con empleos informales. Porque para el caso de los niños y niñas, hijos de padres con empleos estables, contamos con los hogares infantiles que realizan el pago de una tasa compensatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que los padres, dependiendo de sus ingresos, pagan una tasa mensual para aportar a la atención de calidad de sus niños y niños. Estas tasas varían, como les digo, dependiendo de los ingresos. Aquellos padres que ganan un salario mínimo mensual vigente, deben pagar 22 mil pesos mensuales y de ahí en adelante, según sus ingresos. Y por último, en esta modalidad, tenemos el Centro de Desarrollo Infantil en Centro de Reclusión, que es un servicio brindado en el Centro Penitenciario del municipio de Jamundí. Ahí están nuestros niños y nuestras niñas o mujeres gestantes hasta los tres años de edad, cuando en realidad sea necesaria esta atención en el centro de reclusión. Por otro lado, tenemos la modalidad familiar, que esta modalidad sí cambia completamente a las otras dos que veníamos conversando anteriormente, ya que la atención es completamente distinta y ya les voy a contar por qué. Esta modalidad está pensada en atender mujeres gestantes y niños y niñas y sus familias que por condiciones familiares o territoriales permanecen durante el día con sus padres de familia, los pueden cuidar, que no acceden a ninguna otra modalidad de atención, pero que necesitan un apoyo referente a alimentación y referente a acompañamiento de pautas de crianza, de psicosocial, etcétera. Entonces, tenemos dos tipos de atención en esta modalidad, que es el servicio FAMI, HCV FAMI, y el desarrollo infantil en medio familiar. Estos dos servicios operan durante 10.5 meses en el año, ¿cierto? ¿Y en qué consisten estos servicios? Hay un solo acompañamiento grupal, semanal, donde se reúnen las madres gestantes y los niños pequeños a recibir como manuales, guías, orientaciones frente a su cuidado y crianza, pero además de eso también realizan visitas a las familias, a las casas, donde realizan diferentes acompañamientos y por último, una vez al mes reciben un paquete, una ración para preparar, que le llamamos, que cumple con el 70% de la necesidad calórica de nuestros niños, niñas y madres gestantes. Este paquete para preparar, pues se les entrega una vez al mes y consta de diferentes alimentos, tales como granos, carbohidratos, lácteos, que permiten pues aportar a las necesidades calóricas que tienen estos niños, niñas y madres gestantes. Hay una diferencia entre estos dos servicios y es que el HCB FAMI, como es un hogar comunitario, se encuentra a cargo de una madre comunitaria, ¿cierto? Mientras el desarrollo infantil en medio familiar tiene a su vez agentes educativos, auxiliares pedagógicos y cuentan con apoyos tales como auxiliares administrativos, profesionales en salud y nutrición y profesionales psicosociales. Entonces, como les contaba ahora, como se reúnen una vez a la semana, en esa reunión de cuatro horas se les da un refrigerio, pero además una vez a la semana se les entrega la ración para preparar, que contribuya con el 70% del requerimiento calórico que tienen. Y por último, entre todas nuestras modalidades, contamos con la modalidad propia intercultural. Esta modalidad fue pensada debido a que necesitábamos garantizar el servicio de educación inicial igualmente a nuestros niños hasta los cuatro años, once meses y veintinueve días en el marco de la atención integral, pero con acciones pertinentes, oportunas y de calidad, respondiendo a las características propias de territorios y comunidades. Entonces, por lo general la población son mujeres gestantes y niños hasta los cuatro años, once meses, veintinueve días. Sin embargo, en esta modalidad tenemos algo muy particular y es que de ser necesario atendemos los niños hasta los seis años de edad, siempre y cuando en estas comunidades que por lo general son rural, dispersa, no cuenten con una institución educativa a la que los niños puedan estar en el grado de transición. Esta modalidad propia intercultural en el Valle del Cauca la tenemos particularmente con grupos étnicos afrocolombianos y grupos indígenas. Ellos nos han permitido hacer un trabajo maravilloso en el cual podemos realizar concertaciones frente a su cultura y cómo podemos nosotros acompañarlos de diferentes formas. Sin embargo, todas estas modalidades que les estoy contando, como son presenciales y debido a la emergencia sanitaria que estamos pasando en nuestro país, sanitaria, económica, en todos los sentidos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se reinventa y genera la estrategia a mis manos, te enseñan. Entonces, efectivamente, en este momento y por lo menos hasta el 31 de julio, están suspendidos todos nuestros servicios, suspendidos los servicios. Cuando hablo suspendidos los servicios es presencial, ¿cierto? Porque definitivamente pues no podíamos dejar solos a nuestros niños y niñas y madres gestantes en este momento que es cuando más lo necesitan. Entonces, crea la estrategia mis manos, te enseña. Esta estrategia consiste en tener experiencias de cuidado y crianza en el hogar y realizar un acompañamiento psicosocial. Entonces, ¿en qué consiste? Se realiza un acompañamiento pedagógico donde las 14 prácticas de cuidado y crianza están constantemente retomadas y se le hace un seguimiento al desarrollo del niño todo vía telefónica. Además de eso, un acompañamiento psicosocial y seguimiento al estado de salud y nutrición sobre todo de aquellos niños en el que en el último reporte que tenemos tenían algún tipo de desnutrición. Estos acompañamientos se hacen telefónicos con llamadas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en las diferentes visitas que hacemos a nuestras agentes educativas que ellas han ido mucho más allá y en el caso de ser posible, porque no en todos los casos es posible, hacen videollamadas, acompañan las actividades con los niños y de qué actividades hablo. Mensualmente se les entrega una ración para preparar, así como lo que les conté en la modalidad familiar, que se les entrega un mercado con todos los alimentos necesarios. Pues para este caso, para todas las modalidades estamos entregando una ración para preparar. Además de eso, en el mes de mayo entregamos un kit pedagógico que se complementaba con la cartilla Mis Manos Te Enseñan. En esa cartilla Mis Manos Te Enseñan se les daba tips tanto a las agentes educativas como a los padres de familia para poder usar el kit pedagógico que se les brindó con diferentes actividades manuales, actividades de cocina, de integración familiar, que permitieran seguir acompañando el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas a si estuviéramos en casita. Esa es la presentación que quería contarles, ese es a grosso modo lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace frente a la primera infancia y estoy atenta a cualquier tipo de preguntas o sugerencias que tengan. Muchas gracias, doctora Natalia. Muy interesante la presentación y, digamos, conocer de estas alternativas. En este momento tenemos 16 personas conectadas. Yo creo que es posible abrir los micrófonos de todos los participantes para que puedan hacer sus comentarios o preguntas en línea directamente a Natalia. Entonces, hay una opción de pedir la palabra y si no, pues por aquí simplemente pueden abrir sus micrófonos y contarnos y hacer el comentario o preguntas respectivas. Por favor, las personas de la universidad en extensión que están ayudándonos pueden desbloquear los micrófonos del auditorio. Ok, ya están desbloqueados. Italia, ¿usted quiere participar? Adelante. Gracias, sí. Mi nombre es Italia Cerna y deseo preguntarle a la chica que se llama Natalia. ¿Cuántos puntos hay aquí en la ciudad de Cali del CDI? Hola, buenas. Supuse que me iban a realizar ese tipo de preguntas. Yo tengo aquí a mano nuestra contratación. ¿Quieres saber exactamente de CDI, cierto? Sí, es que estoy interesada. O sea, después de que tú me expliques para poder cómo uno en el barrio nuestro acceder a un CDI que trámite... Listo, ya hablamos de eso entonces. En el municipio de Cali contamos con 50 unidades de servicio de CDI, las cuales atienden 9.039 niños y niñas de primera infancia. Entonces, ahí tú me dirás cuál sigue siendo tu pregunta. Por ejemplo, yo vivo en el barrio Brisas de los Álamos, que es como una 2, es en el límite con Jumbo, detrás de la 14 de Sameco. Y nosotros en este momento estamos con la alcaldía, con un terreno grande de 24.000 metros cuadrados que desean hacer vivienda y yo he solicitado que se nos tenga en cuenta solicitando un CDI que deseamos... Yo soy de la Junta de Acción Comunal, la fiscal, y deseamos que haya un centro integral para niños y adicionalmente con abuelitos. No sé qué posibilidad es que se unan estos dos grupos generacionales. Y estoy muy interesada porque se está en el proceso con Hacienda de expropiación de este lote y las cosas van muy bien y muy rápido. Ah, bueno, te cuento. Efectivamente, pues la atención de nuestras niñas y nuestras niñas es una corresponsabilidad, ¿cierto? Entonces, frente a la construcción de las infraestructuras, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar siempre solicita el apoyo de los entes territoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre es el ente territorial quien nos entrega las infraestructuras. Y lo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es dar los recursos para la atención de estos niños y niñas de primera infancia. Entonces, lo que tendríamos que hacer es articularnos, ¿cierto? Si quieres, ahora yo te dejo mi correo electrónico para que sigamos en contacto, articularnos con el ente territorial. Y una vez el ente territorial designe recursos para la infraestructura que necesitaríamos y la atención de los niños, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inmediatamente lo que hace es gestionar los recursos para la atención de los niños. Excelente, me interesa bastante. Muchas gracias. Bueno. Yo tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se piensa manejar la estrategia de alternancia teniendo en cuenta que los niños tienen que guardar el distanciamiento social? Bueno, toda esa cantidad de aspectos que se tienen que tener en cuenta. Yo sí quisiera y me tiene como algo preocupada porque ya en agosto se da esa, pues supuestamente ya sea el ingreso a los niños y pues no veo como tan viable esa estrategia teniendo en cuenta que los niños son, pues, y además de que somos seres en relación. Entonces, pues a mí me tiene algo preocupada porque sí tengo mi bebé y pues por los otros bebés también. Sí, bien. Entonces, quería como que me diera como cuenta de ello. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Ángela María, por la pregunta. Efectivamente, es algo que nos preocupa a todos, ¿cierto? El que los niños vuelvan a la presencialidad. Hasta el momento, como yo les dije, nuestros servicios están en no presenciales hasta el 31 de julio. No quiere decir que ya se haya tomado la decisión de que en agosto comienzan presenciales. ¿Qué está haciendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desde la sede nacional quienes son los que dan las orientaciones para la prestación del servicio y es escuchar las voces de todos? La doctora Lina Arbeláez, nuestra directora nacional, ha hecho diferentes encuentros con padres de familia, agentes educativos, para revisar esta problemática, ¿cierto? Entendemos que hay muchos padres de familia que les preocupa enviar a sus hijos en estos momentos debido a que los niños, pues, lógicamente no tienen el distanciamiento social que se hace necesario, pero también queremos que algunos padres de familias y demás sectores nos entiendan a nosotros frente al aumento masivo de violencia tanto física como sexual a nuestros niños y niñas de primera infancia. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchos padres de familia han tenido que volver a sus trabajos y nuestros niños y niñas de primera infancia están o quedando solos en casa o de pronto en el cuidado de personas no idóneas. Por eso es que nuestra directora está preocupada en que nuestros niños vuelvan a los CDIs, pero en este caso no serían todos, sino aquellos que en realidad los necesiten urgentemente. Hay niños que definitivamente no tienen quien los cuide y son niños de cuatro años o tres que están quedando absolutamente solos en casa. Entonces, a pesar de que hasta el momento no se sabe la fecha exacta en que inician nuestros servicios, a lo mejor empezarán con este tipo de niños y niñas que no tienen absolutamente nadie quien los cuide. Adelante, si hay otro comentario, preguntas sobre el tema. Bueno, pues yo quisiera reconocer que hagan esa salvedad, dado que todos los niños no cuentan con apoyo, redes de apoyo familiar, les toca con los vecinales, con la red de apoyo vecinales, y en ese sentido es justificable que ahora hagan el reingreso, el ingreso al retorno, a la presencialidad. Pero pues sí, pues de entender que los otros padres, pues que sí contamos gracias a Dios con esa red de apoyo familiar, sí, pues que nos preocupa que los niños ingresen allá y que nos vayan y nos contagien, dado que los niños no tienen la suficiente conciencia del distanciamiento social. Muchas gracias. Sí, claro, Ángela. Puedes estar completamente tranquila que nuestra directora nacional lo tiene completamente claro y estamos buscando solamente el beneficio de nuestros niños y nuestras niñas. En el caso en el que ellos estén mejor en casa, así va a ser, van a estar en casa mientras tengan que estarlo. Doctora Natalia, cuéntanos un poco de los retos que ha sido para ustedes hacer un seguimiento, una protección y atención de los niños y las niñas a través de la virtualidad y a través del teléfono. Yo supongo que, bueno, nosotros como universidad hemos vivido una situación también muy compleja para hacer adecuaciones y responder de un día para otro a esta situación, pero pues yo supongo que para ustedes también ha sido un asunto bien complicado y quisiera como conocer un poco de su experiencia y de cómo lo hacen, o sea, cómo hacen para hacer los seguimientos, cómo hacen, porque hay personas que tienen forma de conectarse, que tienen, digamos, más acceso a recursos, pero hay otras personas que no los tienen, que no lo tienen. Entonces, me gustaría conocer un poco su experiencia al respecto. Claro que sí, completamente. Fue un reto grandísimo para nosotros enfrentarnos a la virtualidad, ¿cierto? Como tú lo dices, nosotros tenemos algunos padres de familia que cuentan con más recursos que otros en cuanto a conectividad. Entonces, la solicitud primordial que se le hace a los madres comunitarias o agentes educativos es que se puedan comunicar con nuestros niños, niñas y padres mediante teléfono, simplemente mediante llamadas. Entonces, lo que se hizo fue como elaborar unas preguntas claves para que los padres de familia primero nos apoyaran en el control social, por así decirlo, de las entregas de las raciones para preparar, porque como ustedes bien saben, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar subcontrata entidades administradoras de servicio quienes son los que entregan en realidad las raciones para preparar. Entonces, en un primer momento, lo primero que hicimos fue decir, bueno, nuestros niños y niñas por lo general tienen dificultades para acceder a una alimentación adecuada. Entonces, lo primero fue eso, respondámosle a las familias con las raciones para preparar y les realizamos llamadas para hacer un seguimiento de que efectivamente lo que están recibiendo es de calidad, es la cantidad necesaria y es la pertinencia que necesita ese niño y esa niña. Frente a eso, a veces nos cuesta un poco de trabajo porque entendemos las dificultades por las que están pasando las familias. Entonces, definitivamente, muchas veces les toca de esa ración para preparar que se entrega para los niños, pues sacar algo para el resto de la familia, ¿cierto? Y por esta razón, a veces les parece que no es suficiente. Nuestra misión es que nos ayuden a, que nos entiendan que definitivamente, pues nosotros podemos brindar la alimentación del niño, pero no de toda la familia, ¿cierto? Entendemos que pasan por diferentes situaciones que los obliga a esto, pero definitivamente, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues, vela por la salud nutricional en ese momento de nuestros niños y nuestras niñas. Cuando ya iban pasando los meses y definitivamente vimos que esto iba a continuar, que esta emergencia sanitaria no iba a ser tan fugaz, dijimos, bueno, estamos atendiendo a nuestros niños en la parte nutricional, pero los estamos descuidando en muchas otras cosas. Empezaron a dispararse las llamadas al 144 frente a los niños maltratados, frente a los niños que se sienten solos. Recibimos llamadas de niños tales como diciéndonos, Instituto, por favor, cuénteme un cuento o cánteme una canción. Entonces, son llamadas que nos hacen decir, a ver, aquí hay que revisar algo y es que de pronto los niños se están sintiendo solos. Entonces, empezamos a activar la cartilla Mis Manos Te Enseñan con el kit pedagógico que se entregó, con el fin de poder acompañarlos en otro sentido. Y en qué sentido era que pudieran realizar actividades, realizar recetas, juegos didácticos que les permitieran de pronto no sentirse solos. Y además de eso, las llamadas que hacíamos diciéndoles, Padre de familia, el mercado está bien, está en la cantidad, empezaron a ir más allá, a realizar unas preguntas que nos permitieran conocer el estado psicosocial del niño, que nos permitieran en algunos casos identificar maltratos. Entonces, han logrado, ha logrado que nuestra atención, que normalmente entendamos que sea una atención completamente de calidad, a pesar de que en este momento, pues efectivamente no la podemos brindar al 100%, vaya mejorando. Y estoy segura que cada vez vamos a ir haciendo más acciones con el fin de poder brindar una atención completamente con calidad a nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias. La palabra primero, por favor, Esperanza Montaño, y después Ángela María Imuez, y creo que Italia también quiere intervenir. En ese orden, por favor, Esperanza, gracias. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan? ¿El audio está bien? Perfecto. Gracias, Esperanza, te escuchamos. Ya, bueno, primero agradecer y felicitar a Natalia por su presentación, muy clara, muy precisa. Yo trabajo con el equipo de educación inicial de la Secretaría de Educación Departamental. Nosotros tenemos que ver con la educación inicial de los 34 municipios no certificados. Como todos ustedes saben, en las zonas rurales es donde los niños de primera infancia viven una mayor dificultad por todas las características de esta zona. Este comentario lo voy a hacer sobre todo dirigido a la Universidad del Valle, que entiendo que hay acá personas de extensión. Yo me sueño teniendo un mapa del Valle del Cauca donde estén georreferenciados todas estas atenciones que brinda el ICBF y que, por supuesto, brinda también el sector oficial y el sector privado a los niños de primera infancia. Y estaba recordando que la Universidad del Valle tiene algo que se llama el Observatorio de la Primera Infancia, que fue un proyecto que se estuvo dirigiendo para Cali hace unos años. Y me gustaría que pudieran, a partir de ese trabajo del Observatorio de Primera Infancia, hacer este trabajo en la Universidad de Georreferenciación de las atenciones de las diferentes modalidades que se brindan en la zona rural. ¿Por qué? Porque es muy importante garantizar que efectivamente las atenciones lleguen a regiones apartadas de nuestro departamento y, sobre todo, garantizar que estos niños que son atendidos hasta antes de cumplir cinco años puedan pasar a la escuela oficial, ¿sí? Porque ese es el objetivo que tenemos y para eso trabajamos juntos, ICBF y educación, para garantizar ese tránsito de los niños que van de las diferentes modalidades al cumplir cinco años y puedan continuar, porque allí hay una ruptura. Y nosotros, en el marco del trabajo que hacemos de diagnóstico del estado de la educación inicial, seguimos encontrando que es enorme, enorme el porcentaje de niños de primera infancia que se queda sin ningún tipo de atención, ni por el estado, ni por el ICBF, ni por educación oficial, ni por el sector privado. O sea, es de verdad muy, muy delicada la situación que vivimos en el Valle del Cauca. De modo que allí dejo esa inquietud, como les digo, sobre todo para la Universidad del Valle y, bueno, nosotros podemos, y sé que el ICBF también, aportarles toda la información para que ellos desde la academia nos ayuden con esta identificación. Muchas gracias y, de nuevo, felicitaciones por este espacio. Esperanza, bueno, le habla Constanza Díaz. Yo soy la directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. El observatorio de primera infancia no estuvo afiliado a nuestra escuela. Sin embargo, yo me puedo comprometer a conversar con la Escuela de Rehabilitación Humana, que sé que ha tenido un vínculo directo con este tema, para transmitir su inquietud. Usted, Esperanza, si quiere, puede tomar mi correo electrónico, se lo voy a poner en el chat y me puede escribir más adelante para tener como sus datos de contacto y poder establecer esta, mirar la posibilidad de establecer esta relación. Como le digo, yo no me puedo comprometer diciéndole sí, lo vamos a hacer, porque no ha estado eso en el manejo de la Escuela de Salud Pública, pero sí me puedo comprometer a poner su inquietud y su solicitud en manos de algunas personas que sé que han estado vinculadas de una manera muy estrecha al tema. Bueno, entonces le doy la palabra ahora a... Ah, creo que en segunda instancia le había pedido... Se me perdieron las manos levantadas. ¿Ángela o Italia? Italia y después Ángela. Gracias. Mi pregunta para la doctora Natalia Girones es con respecto a la modalidad comunitaria. ¿Qué hay que hacer una madre de familia para que obtenga este beneficio en su casa? Y sí, 12 niños por una madre, pienso yo que son muchos, teniendo en cuenta la edad de 18 meses a 4 años y medio, casi los 5. Y también con respecto a la modalidad de la caseta comunal, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la infraestructura que hay que tener en los espacios, toda esta parte? Gracias. Hola, Italia, ¿cómo estás? Mira, primero que todo, bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es ¿cómo poder ser una madre comunitaria, cierto? Bueno, primero que todo es tener la necesidad en el sector de la atención. Es decir, a no más de un kilómetro a la redonda de la casa de la persona deben estar los 12 niños que cumplan con los criterios de focalización para entrar a nuestros servicios que tengan la necesidad de la atención. Además, la madre comunitaria en este momento debe ser por lo menos técnica en primera infancia y debe contar en su casa con un espacio que se pueda adecuar como la sala comedor o un garaje que se pueda adecuar para la atención de nuestros niños y nuestras niñas. La segunda pregunta fue frente a los 12 niños en un espacio. Bueno, los niños de 18 meses solo puede ser uno por cada unidad de servicio. En el caso de que tenga niños de 18 meses ya no tiene 12, sino 10 porque ese niño cuenta como por dos entendiendo que necesita mucha más atención que los niños más mayorcitos. Por otro lado, efectivamente, las madres comunitarias tienen una labor grandísima ya que ellas solitas atienden todas las necesidades de nuestros niños. Ellas les cocinan, los atienden. En un principio, hace muchos años, ellas los atendían solo de manera asistencial. En este momento, nuestras madres comunitarias son maravillosas y atienden a nuestros niños de diferentes formas pedagógicamente hablando. Sin embargo, como les conté en nuestra presentación, nosotros tenemos algo que se llama hogares integrales y es ese acompañamiento que se le da por profesionales. La idea en un futuro es que todos nuestros hogares comunitarios puedan tener esos acompañamientos y que todos nuestros hogares comunitarios sean integrales, que todos puedan tener ese equipo, que todas nuestras madres comunitarias se vean apoyadas por pedagogos, por nutricionistas y por todos aquellos que proporcionen una atención de calidad para nuestros niños y nuestras niñas. Y por último, frente a aquellos que se dan en casetas comunales, pues en realidad son hogares comunitarias que ya existen, ¿cierto? Son madres comunitarias que ya están en una comunidad, que ya atienden a unos niños y que dicen, oiga, sería bueno que nos agrupáramos, busquemos un espacio, buscan con la Junta de Acción Comunal la caseta comunal con un espacio que les brinde por lo menos la atención de estos niños. Nuestro manual operativo dice que ojalá y fueran dos metros cuadrados por niño. No sé si respondía a todas tus preguntas, Italia. Sí, doctora. Algo más. Tengo otra inquietud en la modalidad de madres comunitarias. ¿El beneficio para estas madres es solamente la alimentación de sus hijos o tienen alguna otra retribución? Ellas reciben su salario mínimo legal vigente con todas las prestaciones sociales. A ellas se les cancela su labor. Además de que las madres comunitarias de Cali tienen algunas ayudas extras y es que hemos podido llegar a acuerdos con el municipio y no les cobran los servicios públicos o en caso de que les cobren los valores son muy bajos. Con mucho gusto. Gracias, doctora, por su respuesta. Creo que Ángela María y Muez también quería hacer una pregunta. Adelante, Ángela. Mi pregunta era acerca de lo que me inquieta bastante acerca de lo del ingreso o el retorno a clases, pero sí me gustaría saber cómo qué instrumento han utilizado para identificar estas familias que sí lo necesitan. O sea, porque usted me dice o nos dice de las llamadas, unas videollamadas, pero en realidad si ha hecho una caracterización de esas familias o si ha hecho una entrevista a profundidad para identificar que sí realmente lo necesitan o cómo se ha hecho. Sería como mi pregunta. Mira, Ángela, las llamadas en general se hacen absolutamente todos los padres de familia. Por ejemplo, en el Valle del Cauca atendemos 103 mil niños. Nuestro equipo de apoyo a la supervisión hace absolutamente llamadas a todos los padres de familia. En esas llamadas hacemos unas preguntas que nos pueden orientar un poco frente a las necesidades de los padres de familia. Sin embargo, también estamos realizando encuestas a personas como unas muestras aleatorias para saber la realidad de los niños y poder tomar decisiones. Una vez tomamos decisiones, es que la decisión todavía no está tomada, como te digo, es un panorama que todavía está abierto, que está muy amplio, que nuestra directora nacional está recibiendo diferentes tipos de llamados, de consejos para la decisión a tomar. Es una decisión que aún no se ha tomado. Una vez la decisión se tome, pues tendríamos que entrar a verificar y a corroborar efectivamente cuáles de nuestros niños y nuestras niñas serían quienes atiendan, necesitan esa atención presencial. En el momento no se ha hecho porque, como te digo, ni siquiera se ha tomado una decisión en concreto. Bueno, es un dilema muy serio, ¿no? Porque, por un lado, son unas medidas tomadas para proteger, digamos, la vida, para retardar el desarrollo de la epidemia, para acondicionar los servicios de salud a la respuesta, pero por el otro lado hay unos niños que casi que están siendo vulnerados de sus derechos también por las condiciones en que están y todavía no se decide una respuesta al respecto. Es un asunto, para mí, es un asunto muy complejo y es una decisión de política también muy compleja. Si hay alguna otra participación, pregunta, comentario, por favor, Leidy, adelante con su pregunta. Buenas tardes, buenos días, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Leidy, la escuchamos muy bien. Ok, mi pregunta es, yo soy auxiliar docente, soy auxiliar docente hace muchos años, trabajo con un jardín infantil, no es de bienestar familiar, pero teníamos pregunta en cuanto a los sectores en el espacio poblado campestre, si hay algún sector de CDI o madres comunitarias que trabajan con bienestar familiar. Hola, frente a los barrios, no conozco muy bien Cali, ¿cierto? No podría decirte si efectivamente contamos con un CDI, sin embargo, ¿me puedes decir qué comuna es? Candelaria. Ah, bueno, si ya es Candelaria, entonces no es el municipio de Cali, ¿cierto? Sino que es el municipio de Candelaria, como bien lo dices, es perteneciente al centro zonal Palmira y ya te digo que tenemos en ese municipio, dame un segundo. ¿Zonal Palmira? Perteneciente al centro zonal Palmira, sí, nosotros desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos hemos dividido en 14 centros zonales por todo el Valle del Cauca que nos permite pues como contar con mayor capacidad administrativa de los, de nuestros servicios y te cuento que en el municipio de Candelaria tenemos absolutamente todos nuestros servicios desde CDI, Desarrollo Infantil en Medio Familiar, Hogares Infantiles, Hogares Comunitarios, Hogares FAMI y Hogares Agrupados. Lo único que no tendríamos ahí sería la modalidad propia. ¿La modalidad propia que es en las casas? No, la que es en las casas, en los hogares comunitarios y sí contamos con hogares comunitarios en Candelaria. Ok. Pero pues lo que dices para poder uno, o sea, querer pertenecer a esa población de madres comunitarias como dices tú a la otra niña que le respondiste que tenía que verse pues como la necesidad de los 12 niños y todo eso pero siendo así tiene que ser una casa, ¿no? No puede ser apartamento. No, debe ser una casa que tenga el espacio donde puedan atender a los niños. La madre comunitaria debe vivir en una casa. Ok. En este caso, o sea, uno tendría que mirar más bien como por el lado de ser trabajador en un CDI, ¿no? Para poder pertenecer a algo. Y en el caso de que tú eres auxiliar de primera infancia podrías buscar ser auxiliar en algún centro de desarrollo infantil, sin embargo, estas decisiones de nuestras auxiliares la toman directamente las entidades administradoras de servicio, es decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no contrata ni a la madre comunitaria, ni a la maestra, ni al auxiliar. Nosotros contratamos solo las entidades administradoras y son nuestras entidades administradoras quienes ejercen el rol de contratar. de seleccionar el personal. Sí, señora. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hola. Bueno, creo que no hay más preguntas en este momento, entonces vamos a cerrar la actividad agradeciendo especialmente a Natalia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la unidad a la que ya pertenece que haya aceptado esta invitación de la Escuela de Salud Pública y a las personas que se conectaron y que tienen interés en el tema, pues muchísimas gracias por estar aquí en época de epidemia. Alguien está preguntando por aquí que cuántos hay en la Comuna 2. Entonces, que la doctora Natalia busque esa información, yo quiero invitar a los participantes y a las participantes, bueno, todas son mujeres, a las participantes, a que nos envíen a través del correo electrónico de extensión de la Escuela de Salud Pública sus intereses sobre, para temas de las próximas comunidades, pregunta, o sea, nos pueden sugerir instituciones, sectores, grupos sobre los cuales ustedes quieran conocer o con quien ustedes puedan conversar y también temáticas particulares que sean de su interés. Les invitamos por favor a que participen de una manera interactiva con nosotros dependiendo las agendas de la comunidad pregunta, nos gustaría mucho que antes de cada espacio ustedes también nos compartan algunas preguntas para nosotros transmitir a los invitados esas preguntas y que ellos lleguen también preparados frente a las inquietudes del grupo, probablemente ellos llegan muy preparados frente a su tema, su institución, pero no siempre frente a las preguntas del grupo. Entonces algunas veces las preguntas se pueden contestar y otras no dependiendo del tipo de preguntas. Está por acá doctora Girón el correo electrónico y si es posible bueno y la señora Italia Serna está poniendo su teléfono allí en el chat. La grabación de la charla siempre queda en el espacio de los eventos de la Escuela de Salud Pública en la página de la escuela siempre la presentamos o la dejamos allí grabada entonces pueden acceder si ya han participado en otra comunidad pregunta por allí pueden acceder a las grabaciones. Adelante doctora si quiere hacer algo. Bueno frente a exactamente el número de CDIs que tenemos en la Comuna 2 no tengo el dato a la mano si quiere la persona que lo está preguntando puede dejarme su correo electrónico y yo le responderé en horas de la tarde porque tendría que pues entrar al aplicativo Cuéntame que es donde tenemos toda esta información. Por otro lado claro que sí les dejo por aquí por el chat mi correo electrónico y lo que necesiten con mucho gusto estaré atenta. Y también nos está dejando Esperanza Montaño el correo de ella de Primera Infancia Valle allí en la oficina de extensión acaba de publicar el vínculo donde pueden encontrar las grabaciones de la comunidad de pregunta por favor bueno por aquí pueden revisar el chat allí se están poniendo la información que ustedes están solicitando la señora la señora Italia por favor ponga su correo electrónico allí para que la doctora Natalia se pueda comunicar con usted a través del correo electrónico. Bueno yo quiero aprovechar para agradecer también a ustedes por este espacio para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es importantísimo este espacio que nos brindan con la comunidad que nos permita contarles todo lo que hacemos por nuestros niños y nuestras niñas y que nos permitan también brindar información frente a las necesidades que puedan tener muchas gracias y estamos atentos cuando quieran devolver a participar muchas gracias doctora Natalia un momento es que como tenemos la transmisión por YouTube hay una persona que hace unas preguntas allí quisiera saber si se puede todavía un momentico para responder ella dice porque se llama Elizabeth Terranova ella dice porque el ICBF limita el programa de madres sustitutas hasta los 50 años ah bueno aquí lo que pasa es que en este momento en este espacio estamos hablando de los servicios de primera infancia en promoción y prevención el ICBF es una institución completamente gigante cierto las madres sustitutas son aquellas que están en protección que quiere decir cuando los niños efectivamente ya se les han vulnerado los derechos y el instituto entra a retirarlos de la familia se quedan con una madre sustituta cierto en este espacio no estamos hablando de nada de protección estamos hablando de promoción y prevención es decir la atención que le hacemos a nuestros niños de primera infancia evitando que se les vulneren sus derechos doctora Natalia están preguntando si podemos compartir su correo electrónico claro que sí mi correo electrónico institucional está abierto para cualquier necesidad que tenga allí lo compartió Natalia ah lo compartió extensión natalia.gironicbf.gov.co listo ahí lo pueden copiar entonces bueno nos vamos a despedir de nuevo entonces dando inmensa gracias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la doctora Natalia por dedicarnos estos minutos a los asistentes por estar aquí por hacer sus preguntas por resolver por permitirse resolver sus dudas y sus inquietudes y esperen nuestro anuncio de la próxima comunidad de nuevo les invito a que nos escriban y nos propongan temas nos propongan instituciones nos propongan sectores que en los cuales ustedes tengan especial interés hasta la próxima y muchísimas gracias la Escuela de Salud Pública se despide doctora Natalia de nuevo de verdad que muchas gracias que esté muy bien muchas gracias a ustedes por la invitación a la invitación a la invitación a la invitación Gracias.